Esos buenos desayunos que el señor nos da. Por aquí tenemos un par de pepinos con sal y vinagre de manzana, 300 ml de leche semi-desnatada, no mentira, desnatada normal, 2500 unidades internacionales de vitamina D3 y unas gachitas de avena que llevan 100 gramos de copos de avena, agua, stevia, 180 gramos de claras de huevo, 20 gramos de caseína micelar sabor natillas de Pro Nutrition, que os dejo código de descuento por aquí. Y de topping, pues tenéis 6 fresas, tenéis 30 gramos de avellanas, gané la ceilangal fallísimo, mirad qué pinta, y eso que hay por ahí rolando es sirope de carmelo Worden Farm sin calorías. Mirad, mirad, madre mía, madre mía, ese señor así se empieza bien el día. Vamos a por él. Como os daréis cuenta, en este vídeo no vais a ver nada de entrenamiento. ¿Por qué? Porque estoy en semana de descarga. Y realmente prefiero y veo más interesante hablar sobre cómo la estoy planteando y ciertos aspectos y detalles a comentar que quizá os sirvan, que mostraron un entrenamiento de mierda. No voy a alargar el vídeo porque sí, porque además no se ve esfuerzo, no se ve nada. Entonces, mira, oye. Entre otras cosas, no estoy reduciendo las calorías en esta semana. Y esto se debe a varias razones. Y ahora, antes, os voy a enseñar la comida para que veáis que no os engaño. Aunque podría decir, pues mira, hay tanto de tanto y en lugar de eso hay tanto de cual, ¿no? Pero, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. No hemos reducido calorías y esto no quiere decir que no haya que reducirlas en ciertos casos, pero sí que es verdad que en ciertos casos es interesante incluso mantener las mismas calorías y os comentaré a continuación por qué. Además del planteamiento de descarga en general. Pero antes, os voy a enseñar la comida. Por aquí tenéis salteado de verduras, 100 gramos de arroz vaporizado que se me ha caído en el bote de tomillo, 3 latas de atún claro natural, con mi comodaje y costrella, cebollita molida y mimentón vigante, 15 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo y un poquito de tomate triturado. Y por ahí piña de entrante y de por tres yogur natural desnatado cremoso, edulcorado, con canela de zailán al fallo. Pues lo dicho, vamos a hablar un poquito de la semana de descarga. Lo dicho también, voy a hablar de mi semana de descarga, de cómo la estoy planteando yo. Y a raíz de ahí vamos a comentar ciertos aspectos, ya que esto no es una guía para qué hay que hacer en una semana de descarga. Simplemente os voy a comentar cómo lo estoy haciendo yo actualmente, en este momento yo, ¿vale? No significa que todo el mundo siempre tenga que hacerlo así. Hay que puntualizar esto muy bien y simplemente a raíz de ahí pues iré derivando a diferentes aspectos y consejos que quizá podáis aplicar en según qué situación si os sentís identificados en cuanto a vuestra semana de descarga, ¿no? Entonces, después de una primera preparación que hemos hecho durante este volumen, que van a ser dos preparaciones, digamos que son como dos bloques, ¿vale? Con dos rutinas diferentes y dos preparaciones diferentes en las que se utiliza una química diferente, ¿no? Literalmente. Son, digamos, dos ciclos de entrenamiento, dos bloques, ¿vale? Y dos ciclos también de fármacos en este caso. Dos preparaciones de 12 semanas. La primera se ha alargado, como viste, y se ha una semana 13, por lo que comenté en el último vídeo. Y durante esta semana, ahora, después de que el cuerpo estuviese al límite, pues y al haber acabado la preparación, ha coincidido así y al cortar compuertos y demás, pues es hora de hacer una semana de descarga, ¿de acuerdo? Entonces, planteamiento. Hacemos la semana de descarga, ¿vale? Luego, para la semana que viene, ya empezamos con la nueva rutina de lo que sería el nuevo bloque de la nueva preparación, pero haremos un acondicionamiento, es decir, iremos subiendo la intensidad poco y poco, calibrando kilajes, etc. Si esta semana de descarga hemos bajado a un 50-60% de intensidad, ¿vale? La semana que viene iremos en torno a un 80% y calibrando kilajes para la semana previa a la próxima preparación, estaríamos hablando de que ya alcanzaríamos una intensidad máxima o submáxima en torno a un 90% más o menos. Para la primera semana ya de la próxima preparación, pues empezar al 100% con los kilajes calibrados de la nueva rutina y demás. Entonces, porque al final, siempre que hay una nueva rutina, entre que calibras bien los kilajes y demás, haces más series de aproximación de la cuenta quizá la primera semana, no mover todo el peso que realmente pudieras mover, aunque al final el trabajo acabe siendo efectivo, entre una cosa y otra, en lo que calibras siempre se pierden, entre comillas, una o dos semanas, ¿vale? Entonces, por eso, ¿no? Esta semana de descarga, lo he dicho, 50-60% de intensidad, también he aprovechado para hacer una descarga de cafeína, ¿vale? Durante todo este periodo, hasta que empiece la próxima preparación, para hacer una limpieza buena de receptores y que eso pegue bien. Y me pasa como siempre, que yo, la descarga de cafeína por tema síndrome de artinencia, porque además, los tres primeros días, más o menos, siempre hay que tener en cuenta que la cafeína es un diurético. Y cuando la cortas, estás quitando un diurético, realmente muy potente en tu día a día. ¿Qué ocurre? Que hasta que el balance de líquidos se vuelve a estabilizar, se produce una cierta deshidratación que puede acabar derivando en cefaleas, es decir, incluso dolores de cabeza, un poco de apatía, ¿no? Entonces, siempre pasa. Para eso hay que cortar, hay que hacer la descarga de cafeína de una forma gradual, ¿de acuerdo? Pero yo soy un cabertro y un cazurro, y yo lo hago de golpe, ¿vale? Entonces, me he llevado como dos, tres días de... ¿De dónde estoy? Después de las cantidades ingentes de cafeína, ¿no? Pero bueno, ya mejor. La verdad es que ha sido una semana de descarga, hasta siendo una semana de descarga, en la que en otra etapa de mi vida me subiría por las paredes, pero supongo que uno ya madura un poco y ya realmente, cuando ya entrenas a ciertas cotas de intensidad, el cuerpo te lo acaba pidiendo. O sea, llega un momento en que el cuerpo te dice, mmm, lo necesito. Voy a entrenar, no me planteo no ir a entrenar, nunca es una necesidad. De hecho, luego uno afronta el día realmente de otra forma por la liberación de neurotransmisores relacionados con la felicidad y el placer, dopamina, endorfinas, etcétera, que se segregan a la hora de hacer ejercicio o practicar actividad física. Y entonces, es una necesidad ya por mí, ¿no? Es una droga, literalmente. Porque además la vida dopaminergica se ha asociado con... Incluso la vida de los opioides, ¿vale? A nivel de enganche, digamos. Entonces, pero aún así, el cuerpo me pedía parar. Y la verdad es que, aunque me encanta entrenar en duro, me encanta entrenar intenso, la verdad es que agradezco que se esté haciendo esta semana de descarga y de bajada de la intensidad y bajar un poquito las revoluciones porque ya me he encontrado muy cascado. Entonces, ¡hortias! Se nota. Se nota y la verdad es que el cuerpo me lo pedía y ya me voy recuperando a todos los niveles, a nivel neural, la estructura en general, a nivel articular, a nivel de agarrotamientos musculares, mi energía en mi día a día, todo se va poniendo al día, poquito a poco, y cada vez me voy sintiendo mejor a lo largo de la semana, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a lo que es la descarga a nivel de entrenamiento y también todo el tema de la cafeína. Luego, en cuanto a tema dieta, no hemos hecho ningún tipo de variación. La dieta sigue tal cual. De hecho, incluso esta semana, aún comiendo lo mismo, he perdido un pelín de peso, unos 200 gramos o una cosa así, pero bueno, digamos que el peso se ha mantenido. Muchas veces se comete el error, y no digo que no sea interesante, según qué casos hacerlo, de bajar calorías en la semana de descargar. Y puede ser una decisión inteligente. Yo, por ejemplo, a muchos de mis chicos en mi equipo se los recomiendo y a otros no. Todo va en función de, ¿no? En este caso, no estoy de acuerdo con Darío con no haber hecho esa bajada, porque realmente, pensar, a no ser que seamos atletas ya avanzados, experimentados en el entrenamiento con cargas, y ya seamos, no sé, seamos 100 kilos de músculo magro, 90-100 kilos de músculo magro, y levantemos cargas muy pesadas y los entrenamientos sean muy demandantes a nivel de gasto calórico real, el hacer una semana de descarga no va a suponer que haya un cambio tan drástico en el gasto calórico total en nuestro día a día, porque realmente no se garta tanto, sobre todo personas normales, no se garta tanto como se cree en un entrenamiento con cargas en el gimnasio. Y gente con poca masa muscular, menos todavía. Entonces, ¿qué vas a, igualmente, ¿qué va a ser la diferencia de unas 200 calorías menos gartadas en el entrenamiento? Eso es ridículo, eso es irrisorio, eso el cuerpo realmente ni lo nota. Y a medida que tú vas consumiendo la misma energía, si ya vas un poco más fartidiado por todo el cansancio generado, una preparación, etcétera, digamos que tus niveles energéticos se van a restablecer y se va a dar, por ejemplo, de forma involuntaria e indirecta un aumento del NIT, es decir, de tus actividades en el día no asociadas al ejercicio físico. Es decir, ya por ejemplo, si a lo mejor ya vas un poco más cansado por la calle andando o en la cocina estás apoyado contra la pared o a lo mejor para levantarte es un mundo o sin darte cuenta estás más perezoso en tu día a día, sin darte cuenta se va a dar un aumento involuntario del NIT y te vas a encontrar como más activo, más enérgico, te ríes más, incluso con tus amigos, me pasa a mí también, por ejemplo, cuando estoy con mis amigos, mi familia, estoy como más enérgico, más vivaz y todo eso pasa. Entonces, al final, el NIT hay que tener en cuenta que engloba un garto calórico dentro de todo el garto calórico, es lo que gastamos calorías en nuestro día a día exceptuando la tasa metabólica basal que es lo que más se gasta, lo que marca una diferencia en el garto calórico total, a no ser que lo he dicho, seamos atletas experimentos muy avanzados con gran nivel, es el NIT en nuestro día a día. Al final, lo que le quitas de un sitio, el cuerpo lo aprovecha en otro y si le das energía y no lo aprovechas de una forma, el cuerpo es una máquina adaptativa perfecta. Entonces, va a acabar aprovechando esa energía que no utiliza a lo mejor en los entrenamientos, pero ahora la va a utilizar en otras cosas y si no, ¿qué tal? que es así, sí que sí ocurre. Además, aparte, ese extra de calorías incluso va a ayudar a que recuperes mejor, va a ayudar también a favorecer otros aspectos no solo relacionados con el NIT, como acabo de decir, y la recuperación, sino que también puede llegar también incluso a mejorar ciertos aspectos a nivel digestivo, por ejemplo, por temas de saciedad, etcétera. Es decir, al final, hay que tener en cuenta, como siempre digo, el contexto de cada persona y aplicar lo que es el principio de individualización, porque que alguien pregunte, por ejemplo, como me pregunta mucha gente, ¿cada cuándo hay que hacer una semana de descarga? Hostias, no sé, es que igual a lo mejor en tu caso realmente no aplicas una intensidad suficiente y eso de descarga ni siquiera tienes que planteártelo, por ejemplo. O gente que dices, pues no sé, porque si a lo mejor tú tienes una rutina para ir puerta que te marca incluso y te pauta cuándo hay que hacer las semanas de descarga, como la 5-3-1 de Jim Weller, que cada dos bloques de entrenamiento, cada dos ciclos, que cada ciclo son de 3 semanas, pues cada 6 semanas hay que hacer una semana de descarga. ¿Por qué? Y si te sientes bien y si estás fresco y si no tienes ningún tipo de necesidad, no vas frito a nivel del sistema nervioso, vas progresando, te encuentras con buenas sensaciones, enérgico, con ganas, ¿por qué vas a descargar? ¿Por qué? Resérvate eso, ¿no? No hay que descargarlo únicamente tampoco cuando estés al límite, ¿vale? Es que todo depende de la planificación también, del objetivo de la persona, de su nivel de entrenamiento, de si tiene algún tipo de calendario a nivel competitivo o está preparando una oposición, es que en función de la persona y de su contexto, como digo, hay que saber cuándo hacer una semana de descarga y muchas veces es algo subjetivo en el sentido de que la descarga hay que hacerla según incluso sensaciones o dependiendo del punto de vista externo objetivo de a lo mejor una persona en la que tú te has encomendado a sus manos y te lleva a nivel de preparación en función del contraste que tenéis y del consenso que hacéis de cara a hablar cómo te encuentras a nivel de sensaciones y a lo mejor en base a eso pues el propio preparador es el que tiene que predeterminar incluso aunque a lo mejor el atleta o el cliente o lo que sea como lo queráis llamar esté de ir puesta a decir no, yo voy una semana más y a lo mejor por las sensaciones que el preparador está teniendo y la lectura que hace de la situación dice oye no te creas tampoco un tarzán que al final luego vas a acabar siendo la monachita es decir vamos a parar ahora un poquito no pasa nada y ya luego volvemos y también el tetra de calorías que decía también luego va a hacer que se genere una mayor supercompensación a nivel de rendimiento en el entrenamiento vale además va a permitir mantener todas las ganancias en de masa muscular que tenemos en fin al final eso de bajar o no las calorías es algo muy relativo en mi caso no se ha dado y estoy de acuerdo por los motivos que he expuesto si tienes que hacerlo tú o no y cuando hacer una semana de descarga ya os digo que eso es algo muy individual de cada persona y hay que contextualizarlo muy bien así que esa es mi opinión sobre el tema de la semana de la descarga ¿de acuerdo? al final me he esplayado bastante pero bueno espero que os sirva un poco estos aspectos así que hemos tocado y os explica un poquito también pues como estamos haciendo mi semana de descarga en este caso ya que estamos enseñando algunas comidas pues esto sería la cenita de hoy por aquí tenemos pimientos rojos asados 150 gramos de pechuga de pavo con mi combo mágico estrella sal marina cebollita molida y pimentón picante un cañón de curry por ahí y 15 gramos de aceite de oliva virgen extra por aquí 140 gramos de pan de centeno integral y yogur proteico sabor fresa ah y una perlita de omega 3 de suple una de las cosas de las que no hemos hablado es como abordar el tema del entrenamiento en cuanto a lo que es la descarga en sí mismo así que vamos a grabar un clip aparte porque esto es de un día diferente y he caído en la conclusión de que viendo los vídeos y demás digo en la chapa magna que os he soltado no he hablado sobre cómo abordar el entrenamiento así que vamos con los consejitos y os comento hay varias formas de realmente abordar el tema del entrenamiento y cómo hacer la descarga en sí ahí podemos hacer desde una descarga total vale reduciendo la intensidad a un 50% más o menos vale a una descarga parcial es decir reduciendo la intensidad pero no a a un porcentaje tan mínimo tan ínfimo es decir podemos reducir la intensidad en torno a un 70% y aunque sea cierta intensidad porque el 70% de intensidad es intensito no es al límite pero es tiene cierta intensidad pero ya no es al 100% entonces según que contexto igual ese tipo de descarga simplemente parcial a nivel de intensidad puede funcionar como siempre digo esto es algo muy individualizable y va en función del sujeto sensaciones y todo lo que comentaba en la chapa anterior también hay otras formas además de jugar con la intensidad también jugar con el volumen la reducción del volumen de trabajo es decir si tenemos un total para cuádriceps de yo que sé me lo invento 20 series vale pues a lo mejor reducimos a 10 series ¿de acuerdo? es decir jugar con el volumen de trabajo y reducir el total de series incluso repeticiones ¿vale? eso también puede ser una opción estas son las formas principales de abordar una descarga y como siempre digo hay que individualizarlo según la persona ¿no? y otro detalle muy importante que no es sobre el entrenamiento en sí pero sí que es importante que cuidéis el NEAT es decir aprovechad esta semana para descansar lo máximo posible no os digo que os aisléis socialmente no os digo que os atéis a la silla pero tampoco me seáis un Sergio peinado de la vida y os carguéis 20.000 pasos al día porque eso al final va a interferir de cara a la recuperación a maximizarla y optimizarla ¿no? entonces con uno en total de 8 o 10.000 pasos al día os beneficiáis de los beneficios valga la redundancia que conlleva el ser activo y estar activo es una actividad más que suficiente pero sin embargo no ponéis en tela de juicio esa recuperación y no creáis un fenómeno de interferencia que pueda interferir valga la redundancia a esa recuperación para que sea óptima ¿vale? así que nada estos son principalmente los consejos en cuanto a cómo abordar durante esta semana el entrenamiento y la actividad diaria y nada más gente espero que el vídeo os haya servido que os haya molado proponedme como siempre os digo temas en la cajita de los comentarios sobre los que queréis que hable así que nada la semana que viene empezaremos con nuevas rutinas así que os enseñaré algún entrenamiento y haremos ese acondicionamiento y os iré y os seguiré contando así que nada espero que os haya gustado el vídeo como os digo si ha sido así dale a like y si no pues dale a dislike y si no pues dale a like igualmente me ayudas un poquito y así nos posicionamos mejor en YouTube seguimos creciendo yo me sigo motivándose en el contenido y eso comenta que te ha parecido si te ha servido si no si quieres que hable de diferentes temas en próximos vídeos y nada más suscríbete si aún no lo estás que tenemos que seguir creciendo que lo he dicho hemos conseguido como unos 40-50 suscriptores desde que hemos vuelto a la carga y hay que seguir subiendo a ver si llegamos antes de verano a los 5000 suscriptores sería la Hortia y haremos algo especial ¿vale? así que nada muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope Hortia ¡Gracias!